Un hombre hebreo cuya identidad no ha sido dada a conocerse apoderó de una ambulancia propiedad del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes, ISEA, misma que utilizó para acudir a comprar cerveza para seguir la fiesta. Los hechos se registraron la mañana de este viernes en el taller mecánico con razón social UMSA, y el cual se ubica al poniente de la ciudad, donde uno de los paramédicos que acudió a verificar el avance del mantenimiento que se daba a la unidad con número ECO 273, observó a un desconocido a bordo de la misma, la cual ya se encontraba en movimiento. Como pudo, el rescatista logró abrir la puerta del conductor para cuestionarlo sobre su identidad, y el por qué se llevaba la unidad, a lo que el sujeto quien se encontraba en estado de ebriedad, solo le respondió que no se metiera y pisaba el acelerador, acción con la cual estuvo a punto de arrollar al paramédico. Al ver que la unidad de rescate se alejaba, se dio aviso a la autoridad, quienes instrumentaron un fuerte operativo para ubicarla y retener al responsable. No fue a través del operativo como pudo localizar la ambulancia, sino cuando la misma persona que la tomó regresó al taller mecánico, donde la dejó luego de haberse abastecido de cerveza en un expendio cercano. El director de Licea, Sergio Velázquez García, reveló en entrevista que considera la posibilidad de presentar denuncia contra esta persona, así como contra el taller mecánico, luego de que el presunto responsable se acreditó como trabajador del lugar.